Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo capítulo del menos 2 central. Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola Ángela, me encuentro súper bien. ¿Cómo te encuentras tú el día de hoy? Muy bien, comenzando la semana con todo. Te propongo que vayamos con los titulares. Adelante. Alejandro Guillé propone eliminar el crédito con aval del Estado y avanzar hasta un 70% en temas de gratuidad. Cataluña declara su independencia y el gobierno de Rajoy toma medidas. Crean robots capaces de superar obstáculos a fin de salvar la vida de las personas. ISIS hace noticia con una nueva amenaza al Mundial de Rusia 2018. Vamos con la primera noticia. Desde las instalaciones del Liceo Valentín Letelier de Recoleta, el candidato presidencial Alejandro Guillé dio a conocer su compromiso con el país en materia educacional. El abanderado de la fuerza de mayoría anunció que durante su administración se continuará con el legado de la presidenta Michelle Bachelet. La gratuidad en educación superior avanzará hasta el séptimo desil de ingresos. Aseguró que pondrá fin al crédito con aval del Estado, sustituyéndolo por un crédito estatal en el que no participará la banca privada. Tendrá una tasa real de interés del 1% y su deuda no podrá ser pagada si su deudor se encuentra en situación de desempleo. Por último, la deuda se extinguirá al cabo de 10 años. Alejandro manifestó que se reducirá la carga financiera del 40% más pobre de los actuales deudores una vez que el país presente mejoras en sus niveles económicos. Comentó que las familias populares y de clase media se encuentran hoy en día ahogadas de las deudas, por lo que es sumamente necesario sacarles ese peso. Dentro de sus compromisos, confirmó que el próximo ministro de Educación será un profesor o profesora, ya que es necesario resaltar la labor de los docentes en el desarrollo del país. En relación a la educación inicial, el candidato estipuló que se abrirán 700.000 nuevos cupos y se construirán 400 jardines infantiles. Además, se perfeccionará el capital humano a través del Programa Nacional de Formación para Técnicos en Educación Fardularia. En tanto, la educación secundaria pondrá en marcha el nuevo sistema de educación pública, por lo que durante el periodo 2018-2021 se avanzará en la creación de los primeros 11 servicios locales de educación. Hoy que el Parlamento aprobara la resolución de una república catalana como Estado independiente y soberano, el presidente de España decidió destituir al gobierno de Puigdemont y convocó a nuevas elecciones. Al momento de votar por la independencia de Cataluña, el partido de oposición decidió abandonar la sala, dejando ganar al sí por un total de 70 votos a favor, 10 en contra y 12 en blanco. La decisión se sintió como un golpe bajo para el gobierno español, por lo que Mariano Rajoy decidió, con la aprobación del Senado, aplicar la ley número 155 de la Constitución, destituyendo de esta manera al presidente catalán. Tras aplicar la ley, la Fiscalía anunció una querella en contra del líder independentista por presunta rebelión. Podría cumplir condena por hasta 30 años. Rajoy, además, invocará al Tribunal Constitucional para anular la resolución tomada por el Parlamento. Finalmente, el presidente español llamó a realizar una votación legal, limpia y libre para el 21 de diciembre, con el fin de restaurar la democracia y la normalidad legal. La tercera noticia. Onda es la marca de la nueva inteligencia artificial que tiene como finalidad salvar la vida de las personas. El robot puede superar cualquier tipo de obstáculo ante cualquier situación. Su nombre es E-2-D-R. Pesa aproximadamente 85 kilos y su altura alcanza el metro 68. El robot puede sobrepasar cualquier tipo de obstáculos. Puede subir escaleras, arrastrarse por lugares muy angostos y hasta caminar por sobre masos de escombros. La lluvia no es un impedimento. Puede durar al menos 20 minutos bajo el agua. Tiene cámaras y sensores de alta tecnología que le permiten movilizarse de manera óptima. Además, cuenta con una batería independiente que dura unos 90 minutos. La máquina fue un proyecto presentado en el año 2015, pero aún no se encuentra terminada. Hasta el momento, está siendo sometida a pruebas de golpes y caídas. Me encuentro buenísimo este proyecto. Siento que va a ayudar mucho a salvar la vida de muchas personas. ¿Qué mejor que ocupar la tecnología a favor del ser humano? Bueno, siempre y cuando no utilicen a los robots en contra de la sociedad misma también. El día de mañana, en caso de guerra, quién sabe. Por eso que sea a favor de la sociedad. ¿Me cuento que tenemos a Matías? Sí, tenemos a Matías Méndez que nos contará sobre el Mundial de Rusia 2018 y lo que ocurrirá con ISIS. Eso, la amenaza de ISIS. Así es. Adelante, Matías. Hola, Matías. Hola, Ángela. Hola, Mariano. Espero que ustedes estén bien. Bueno, les cuento. El Estado Islámico generó una nueva polémica tras la utilización de la imagen de Neymar Inési en una de sus facatas. Esta consiste en que salen estos dos actos del fútbol mundial usando las ropas cívicas de un prisionero del Estado Islámico. Luego de distintos tipos de amenazas y ataques sufridos en distintos países de Europa, ahora parece que su nuevo objetivo será Rusia. Esto ha causado que diferentes autoridades, tanto de la FIFA como del gobierno ruso, se pronunciaran diciendo que no permitirán que suceda nada durante el tiempo en que se realice este gran evento. Con el Mundial a la vuelta de la esquina y el miedo y la expectación subiendo dentro de la gente, esperemos que no suceda nada, por el bien de este deporte. Oriado Chango Oriado Chango Bueno, muchas gracias, Matías. Estamos pendientes, entonces, a todo lo que ocurra en este último tiempo. Así que, bueno, vamos despidiendo menos dos centrales y, como es de costumbre, les agradecemos por haberse informado junto a nosotros. Así es. Muchas gracias, muchas gracias a ti también, Mariano, por estar una nueva semana informándole a nuestro público. Así que, eso, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.